Ella me dice triste Que su fantasía Se terminó cuando llegaba el día Amor eterno tu le proponí Ella no quiere más nunca mover contigo Y si en verdad estás arrepentido Dile que solo quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más Porque oye Pero pídeme Por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pídeme perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste Y no seas cobarde Escúchame Con mucho cariño para Martín Narváez Que se medir Y siguiendo tus pasos Ella te encontró Para polvo en tu lecho de amor Como otra mujer Y no puede Y no puede A ver como dice Pero Por Dios no Por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pídeme Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Que ella no merece Que ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Por Dios no seas duro con ella 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 Pídeme perdón Pídeme perdón Porque ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Ella me dice triste que es su fantasía No es el hombre de una estrella Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Porque ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Solamente no me sabe la vida Papá Y quiero tenerte a ti Toditito el día Pídeme perdón Porque ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Estoy enamorado de ella Estoy enamorado de ella Bella Pídeme perdón Porque ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Porque ella no merece Que la trate mal Por Dios no seas duro con ella Ella me dice triste que es su fantasía No es el hombre de una estrella No es el hombre de una estrella Que la trate mal Cuideme perdón Cuideme perdón Y drawn ¿Cuánto yo daría por tenerte? ¿Cuánto yo daría por sentirte? ¿Cuánto yo daría por tenerte y sentirte? ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? Delerte, besarte, sentirte a ti, vida mía ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto yo daría por tenerte toda mía? ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? Sentirte nada más, un ratito mamá Oye mamá, toditito el día cámara ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? Yo quiero tenerte, yo quiero besarte Quiero tenerte vida mía ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? Esta noche te voy a entrenar, mamacita linda Porque quiero que sepas que te quiero a ti, toditito el día ¿Cuánto daría por tenerte y sentirte? Vamos al mambo, camaraja Que yo quiero gozar hasta el otro día Sapa, na, 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 opa Pídele perdón porque ella no merece que le atrante el mal por ti, yo no seas duro con ella No soy un fantasma No, soy la cosa que ella parece o sea Pídele perdón porque ella no merece que le atrante el mal por ti, yo no seas duro con ella Te lo digo, te lo vuelvo a repetir, es una hermosa Mireia Lo dije ¡Cuchacha! ¡Y el aplauso! ¡Sabroso, Ica! ¡El aplauso, el éxito de Antonio Cartagena! Uno más, uno más en esta noche Pídele perdón Sabrosito, tremendo pero tremendo repertorio para ustedes Para que gocen y disfruten ¡Gracias!